Bien amigos, pues para mí me inviden que haga una iglesia también Quieren muchos niños que hagan una iglesia Y voy a hacer una iglesia para ustedes En un modo de frente Que puede ser un nivel Primaria, si un nivel primaria Ok Nivel primaria Ok, nada por acá y nada por allá Vamos a hacerlo en líneas rectas A pulso mis amigos A pulso Mis amigos de ellos, primero vamos a hacer una torre va Una torre, una gran torre de esta iglesia Muy bien Enseguida le hacemos esta parte ¿Para qué? Para que tengamos la disposición de esta gran columna Que va bajando Muy bien Así lo tienen niños Ok Ya tenemos la primera columna donde va a ir el campanario Es de dos campanas Por cierto, dejen les digo La hacemos en forma de un medio rectángulo obtuso O si El pedestal donde va a ir la primera cruz Nivel primaria sería Así es Ok Ya tenemos el primero va Ahora en continuación Le ponemos esta parte donde va a estar el campanario Muy bien Ok Alejamos otra más de ese tamaño Hacia atrás ¿Por qué? Porque también tienen una Y en esta donde está la otra Aparece Puede ser quizá La campana La vamos a pintar de color oscuro Ahí está Esta parte Y viene con la cuerda Con la que dan El toque Y aquí les vemos Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Una Ok Enseguida de esto Vamos a darle un poco más de proyección A la siguiente Y vamos a hacerla amplia Va lo mismo Igual A ojo de buen cubero Te agarras Y te vienes por acá Yeah Muy bien Y a continuación Otra línea de estas Calculas Que vaya siendo la misma Si es la misma Y enseguida Ya de aquí Le puedes dar Hacia acá Y puedes ya bajar Muy bien Ahora ponemos Atención a esto Si Ligeramente Vamos a alzarlo Otro poco aquí Porque le faltó Un poquito Pero no le pierde Cuando le vayas a entintar Se va a acabar O se va a ver Que el problema está resuelto Igual aquí Lo mismo Va por acá Muy bien Ahí está A un nivel Normal Perfecto Igual hacemos Esta parte Y esta parte Run Ok Muy bien Ya están los dos prestales Igual hacemos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Uno Oh si Muy bien Ahora También le hacemos Otra parte A esta Porque necesita Tiene otra campana De repuesto Este lugar Cuando se solicita Igual Igual No más que está En reparación Y casi no se ocupa Porque ocupan más La del lado Derecho Oh si De maravilla Y a continuación Y a continuación Venimos con lo siguiente La línea que cruza De este A oeste Run Ok Ahí lo tenemos Muy bien Y continuamos Vale Vamos a continuar Ahora por acá Hacemos una trayectoria Así Casi en medio Y de ahí le ponemos Un puntito Y de aquí vamos a llenar Rumbo para estos puntos Primero Una hacia acá Ok Enseguida entonces Le vamos a dar Otra Para acá Ahí ya unimos Estas partes Y ahora si Aquí va una cruz Más grande Más amplia Porque viene siendo La que cuida Esta puerta De esta iglesia Católica Muy bien No se preocupen Porque voy a hacer Más iglesias La iglesia De los mormones De los testigos De los evangelistas De los bautistas De los anglicanos Si no De todas Vamos a hacer aquí Ok Muy bien Ahí está la cruz Y ahora voy a hacer Lo que sería Un poquito la amplio Esta más gruesa Viene como con Sombra Muy bien Oh si Entonces ahora Vamos a hacer Un vitral En forma redonda Un vitral En forma redonda Con la imagen De un santo ¿Quieres que los vitrales Vienen así? Un vitral religioso Desde luego Oh si Tarán Ahora a continuación Las puertas De esta gran iglesia De un extremo Y del otro Oh si Ahora hagamosle Las marquesinas De cada una de ellas Sus puertas Muy bien Ok Y allí está Nuestra iglesia Por de ellos Tarán Yes Cheers Yes Gracias.